Tú no necesitas bajar la mirada Saca esa leona bien empoderada Porque eres valiosa tal y como eres Esa fuerza mami lo mejor que tienes Y que no te importe lo que de ti digan Que pa' eso estamos, te cuidaremos todos los días Mírate al espejo, cosa más bonita Tú no necesitas de nadie, eres dueña de tu vida Poderosa, tú eres poderosa La más grande diosa, tú eres valiente Tú eres hermosa, poderosa Somos poderosas Que todos escuchen, que sepan que estamos orgullosas Ya no te compare si no te critique, cámbiame esa cara, no te quiero triste Ponte la corona y sal de tu escondite Aquí estamos todas para aplaudirte Y que no te importe lo que de ti digan Que pa' eso te cuidaremos, que pa' eso te cuidaremos todos los días Mírate al espejo, cosa más bonita Tú no necesitas de nadie, eres dueña de tu vida Poderosa, poderosa Poderosa, tú eres poderosa La más grande diosa, tú eres valiente, tú eres hermosa Poderosa, son muy poderosas Que todos escuchen, que sepan que estamos orgullosas Que todos escuchen, que sepan que estamos orgullosas La más grande diosa, tú eres valiente, tú eres hermosa Poderosa, son muy poderosas Que todos escuchen, que sepan que estamos orgullosas Poderosa, tú eres poderosa La más grande diosa, tú eres valiente, tú eres hermosa Poderosa, son muy poderosas Que todos escuchen, que sepan que estamos orgullosas Que todos escuchen, que sepan que estamos orgullosas La más grande diosa, tú eres valiente, tú eres hermosa Que todos escuchen, que sepan que estamos orgullosas